Llega, 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 sigue la onda, sí, sí, bailando con la mano arriba Tú sabes quien llegó, el pop, pop, placer Junto a Claudio, y los sensacionales, ya lo sabes Bailando te conocí, y me enamoré, fue princesa para mí, con otro te vi para ti No te iba a pensar, que tengas otro amor, y no sé qué hacer, no te he vuelto a ver, no te he vuelto a ver ¿Dónde andarás? ¿Qué será de mí? Qué difícil es olvidarme de ti ¿Dónde andarás? ¿Qué será de mí? Qué difícil es olvidarme de ti Olvidarme de ti Y sigue la cumbia Y llegamos con mucho más, más, más amor Voy dando que el dolor, mi vida no va a seguir así Porque tarde me di cuenta que no eras para mí Tu amor no vale nada, estando lleno de traición Tu amor no dice nada, porque es un falso amor Pensionera, mentirosa, engañaste a mi corazón Pensionera, mala cosa, jugaste con mi amor Pensionera, mentirosa, engañaste a mi corazón Pensionera, mentirosa, mentirosa, engañaste a mi corazón Y nos acompañe con las palmas, arriba esas palmas, todos, todas Tú me decías que me querías Tú me jurabas, que me jurabas, que me amabas Tú me decías cosas muy bellas, que en mi corazón Que no creías, que te ha pasado, mi titanía Que ahora te marchas, y me desprecias Hoy tu vida ha cambiado, ya no eres la misma de ayer Solo queda el recuerdo, esa noche que fuiste mía Falso, falso, falso fue tu amor Mentiroso fue tu corazón Y yo te di todo, todo mi amor Y tú me pagas con la traición Y tú me pagas con la traición Yo de ti me enamoré, cuando yo te conocí Qué suerte es así, que eres para mí Mil veces te daré Sin mi novia serás tú Por siempre te amaré Si te acuerdas tú de mí Yo caprichoso me enamoré, me enamoré de esa mujer Ella es hermosa como una flor Ella es mi vida, es mi ilusión Yo caprichoso me enamoré, me enamoré de esa mujer Ella es hermosa como una flor Ella es mi vida, es mi ilusión Y lo tomo Juntos a Claudio Y los sensacionales Y el poco con placer Si se lo vuelve, te repito Si señor Yo caprichoso me enamoré, me enamoré de esa mujer Gracias por ver el video.